¿Qué tal, José? Buen día. Buen día, si se puede decir buen día. Te quiero comentar el delirio que es el municipio de Marcos Pago, a ver si yo estoy loco en todo el lado de así, pero por lo que he podido averiguar acá en el Conurbano en otras partes, ¿no? Y no con muchísima diferencia, sobre todo lo que es patentes de autos. De autos viejos, ¿no? Estoy hablando de autos de 20 años. Pero bueno, ahora te voy a mostrar y a detallar. Acá te muestro, el auto es un Kia Prime modelo 99, un auto que vale 60.000 pesos para atrás, más o menos. Esto es lo que cobra el municipio de Marcos Paz. Tenemos cuatro cuotas de 1.369 pesos. Ahí se ve, ¿no? Vigente. Año 2020. 1.369 pesos, cuatro cuotas en el año. Tenemos un Hyundai 2010, que en Arba pagamos 4.900 el año. Les voy a mostrar el auto, para que veas lo que estoy hablando. Por este autito, año 99, 5.000 y pico de pesos. Un auto que, con suerte, si vale 60.000 pesos. Dice Medianas, no sé en Chaco cuánto están pagando, por un auto o así de 20 y pico de años, ¿no? Como si eso fuese poco. Acá, con el tema de la pandemia, los comercios tengo un kiosco y almacén. Tenemos abajo mi pareja. Y, obviamente, hoy lo quise ir a poner al día. Ahí están los datos del kiosco y almacén. De vía de abril para ahora, por todo este tema. Bueno, como pueden ver, son 818, 860. Con los intereses de no haberlo pagado, no sé. Bueno, cuando quisiera cancelar la deuda hoy, me encuentro que me subieron a 2.100 y monedas de impuestos municipales del negocio. En estas circunstancias que estamos trabajando un 30% y que es un negocio que cuando más se trabajaba era la noche cuando cerraban los dos. Los supermercados chinos y demás, que ahora no lo podemos hacer porque no lo obligan a cerrar a las 5 de la tarde. Y, encima de todo, nos suben de 860 a 2.100 y pico por mes. Obviamente, iba con idea de pagar 4.000 y pico de pesos y me salieron con 10.500, no los puedo pagar. Otra maldición de este pueblo de Marcos Paz, de esta ciudad maldita, es el agua. El agua está concesionada por APSA, que es aguas bonaerenses. Hasta el mes pasado, 1.182 al mes. Teniendo en cuenta que los 5 o 6 meses de más calor no tenemos agua, porque no hay presión. O sea, hay agua, pero no sube el tanque porque ni siquiera hay presión. Y contando los días que no hay también. Bueno, con ese servicio pésimo, ahora la nueva boleta de APSA, 1.864. Nos están fundiendo, nos están matando impuestos. En un momento que es imposible, encima nos suben a diestra y siniestra. Y bueno, sin contar la inseguridad y los demás problemas que hay acá en Marcos Paz. La verdad, detesto la ciudad en que nací, la detesto. Espero cuanto antes poder irme de Marcos Paz. Esto ya es totalmente inviable. Y bueno, espero que la gente que te vemos, bueno, puedan darle información de cuánto pagan de patente, en otra zona, en el que ocurre en otra zona. Yo por lo que averigüé, sé que es muy distinto. Pero bueno, muchas gracias. Hasta luego.